¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer un pollo horneado en una salsa de cilantro, que es una salsa cremosa, súper fácil de hacer, súper rica, y acompañada de unas verduras en julianas al horno también, y para terminar unas papas a las finas hierbas. Además van a empezar a ver cómo hacemos nuestro pan de azúcar de pollo, que es el principal factor para todas nuestras deliciosas salsas que van a ver en este canal. Así que, ¡bueno video! Vamos a empezar a cortar las verduras en trozos grandes. Vamos a hacer un buque de garni, que es un pedazo de puerro, poro como lo conozcan, hierbas aromáticas, los huesos previamente lavados y un poquito de aceite de oliva. Los vamos a meter a hornear a lo más alto que nos lleve nuestro horno, y los vamos a dejar durante una hora. Ponemos el horno previamente rostizados y los ponemos sobre una olla. En esta charolita que van a ver, le pongo un poco de agua y le prendo los dos fogones para que suelten todos esos jugos deliciosos. Si tienen un poquito de vino blanco, también se lo pueden poner en lugar del agua. Y ya se lo ponen en la olla, la llenan y la dejan hervir durante un largo rato, puede ser de dos horas a una hora. Corto las papas cambray en cuartos y las pongo sobre una olla. Agrego sal y agua fría y las pongo a cocinar. Estén blanditas hasta que el cuchillo salga con facilidad. Para la salsa de cilantro, corto los ajos en cuartos, igual a la cebolla, agrego un poco de aceite de oliva y sofreímos un rato. Después voy a agregar el cilantro previamente lavado, retiro la raíz y lo agrego. Añado unos cucharones de caldo de pollo de la base que estamos haciendo para ayudar a que nuestro cilantro se termine de cocinar bien y también nuestras verduras. Colocamos en una licuadora y en ese mismo sartén vamos a poner un poco de crema para temperar. ¿Qué es temperar? Calentar la crema y subirla a la misma temperatura de la preparación para que al momento que pongamos en la licuadora no se nos corte. Ya que tengamos licuada nuestra preparación, lo que vamos a hacer es regresar al mismo fuego para calentar un poco y vamos a agregarle sal. Para el pollo me preparo con un sartén, le agrego aceite de oliva, tengo el pollo previamente marinado con sal, pimienta, un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo y paprika. Lo voy a poner en el sartén que esté previamente un poquito más caliente, como ven no lo tenía caliente, esos son gases del oficio. Y después lo voy a sellar por ambos lados y lo voy a terminar con la salsa de cilantro. Ponemos nuestro pollo en un refractario, también nuestras verduras en julianas y nuestras papas cambray. A las papas cambray les agregué un poquito de ajo en polvo y paprika y a las julianas un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Colamos nuestro caldo y así podemos enfrascarlo o quitarle la grasa. Puedes o no agregarle sal en este momento. No olviden que les voy a dejar mi receta en mi blog y desde luego van a aparecer en mis redes sociales y denle like a este video.